¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy. Este es el primer video de la semana, entonces pues bienvenidos a una semana nueva de videos paranormales o de cosas extrañas o de casos extraños y así. Sí, Chuck está ahí, hoy le abrí la puerta para que pues les diga hola, que hace mucho tiempo que no les dice. Entonces bueno, ahí está Chuck y el día de hoy les traigo un video raro, raro. No sé cómo catalogarlo, pero vamos a decir simplemente raro. Yo lo vi desde el otro día y yo dije, ok, me gustan estos temas, entonces yo se los voy a traer. Y como siempre, recuerden que siempre les digo el caso primero, después lo vamos desarrollando y hasta el final yo les digo lo que investiguen, mis opiniones y demás. Entonces pues ya ustedes me dicen si concuerdan conmigo o si ya lo supieron desde un principio o lo que ustedes quieran, ok. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y recuerden que tengo mis redes sociales, aquí están apareciendo, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter en Facebook. Si ustedes no tienen TikTok, les estoy subiendo videos como de tres minutos, cosas así como de casos chiquitos que también subo en TikTok, pero ahora los estoy subiendo en Facebook para las personas que no quieren abrir TikTok o que no tienen. También, pues bueno, en Facebook también los subo y pues bueno, la razón por la cual no los subo aquí es que son demasiado cortos como para que sea un video. Y aquí yo suelo subir videos pues de 12 minutos en adelante, ¿no? O sea, en muy rara ocasión subo un video que sea de 10 minutos, de 8 minutos. Entonces bueno, aquí los dejo para videos largos, pero en otras aplicaciones subo videos cortitos de casos chiquitos. Entonces bueno, ahí se los dejo y ahora sí vamos a comenzar con este videito porque la verdad está muy bueno. Así que adelante. Ok, en esas noches que yo me la paso en internet, di con esta cuenta en TikTok. Se llama, así como se lo voy a poner en pantalla, Nostalgia Doomer, ¿ok? Simplemente consta de cinco videitos. Aquí en la descripción dice el retrato de una sociedad que toma con humor cualquier tragedia nacional. Por nacional se está refiriendo a México, ¿ok? Todos los videos que estamos viendo y que vamos a ver son de cosas mexicanas, ¿no? O sea, si tú no eres de México probablemente como que a lo mejor no sepas mucho el contexto, pero no nos vamos a enfocar bien en el contexto, sino en lo que hay alrededor de estos videos. Ahora, muchos de ellos tienen música y demás, por lo cual no me va a ser posible ponerles el video así tal cual, por lo cual si quieren ver el video pues vayan a la cuenta. Pero yo aquí se los voy a mostrar, o sea, nada más la imagen y lo que diga se los voy a narrar en caso de poder poner algún sonido, porque sí tiene voces de repente así como que sí son un poco relevantes, pues sí se los voy a poner. Pero ¿qué les parece si nos vamos con el primero? El primero, o sea, estos videos es como si nos estuvieran narrando los casos que nosotros ya sabemos como mexicanos y que a lo mejor muchos en otros países ya lo saben, pero como si fuera la verdadera historia, ¿ok? O sea, como si siempre la historia, el gobierno nos la pintara diferente, pero ellos nos están narrando lo que es la verdadera historia. Entonces, el primer caso que estamos viendo es sobre los niños héroes, ¿ok? Ustedes ya saben, Juan Escutia fue el que se aventó con la bandera para que los extranjeros pues no se apropiaran de ella, ¿no? Entonces, pues, la historia dice que son los niños héroes, siempre nos lo han puesto como héroes y en esta ocasión, en este video nos están mostrando que a lo mejor no fue así tal cual nos hicieron aprender en la escuela, sino que, o sea, nos están narrando, ¿no? De que, ok, así fue, como pasó todo el hecho, pero aquí dice, esto sí se los voy a poner en audio, así que pongan atención, de todos modos yo se los voy a poner, se los voy a decir después, así que adelante. Juan Escutia con su último aliento dijo, unas heroicas palabras mientras caía a la perdición, aquellas palabras fueron, Eon, yo no soy un héroe, soy un humano, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, ahora ellos soy un héroe, ellos me aman, ellos aman una mentira, ¿quién soy? Este país necesita héroes, este país necesita mentiras. Si no entendieron, dice, yo no soy un héroe, soy un humano, no quiero morir, para ellos soy un héroe, ellos me aman, ellos aman una mentira, ¿quién soy? Este país necesita héroes, este país necesita mentiras, mentiras, tuve que morir para obtener la fama. Entonces, se supone que esas fueron las palabras que alcanzaron a escuchar que Juan Escutia decía, mientras se aventaba con, pues, la bandera de México, ¿no? Y hasta el final nos ponen, moraleja, los valores patrióticos nunca se deben de perder. Y después nos ponen, cosas tan simples como cantar el himno, que bueno, aquí dice hip, no, en vez de himno, rendir homenaje a la bandera, y luego, al revés, nos pone manchar de líquido rojo que brota de nuestro cuerpo, tu bandera, sentirte orgulloso de tu país, ¿ok? Entonces, se supone que nos están como contando la historia real de Juan Escutia, ¿no? Nos vemos al siguiente, y en este, la descripción dice, he tratado de recopilar más cintas, pero siempre me están censurando, esto es grave. Entonces, nos ponen en primera imagen como cuando, en la televisión, nos dan un anuncio oficial de parte del gobierno de México, que es esta que les estoy poniendo aquí. Después nos cuenta una historia, porque es que todo se va como desenvolviendo. Nos está contando una historia de un chico, bueno, de un niño, que va con su mamá al mercado, el niño se aburre y le pide permiso a su mamá para ir a dar una vuelta él solo. Entonces, la mamá acepta, pero hay un punto en donde el niño dice que, como que alguien se lo lleva y es alguien que tiene una máscara. Ahora, se supone que este caso fue en Morelia, Morelia, Michoacán. Y en Michoacán hay, es una costumbre la danza de los viejitos, y usan este tipo de máscaras que él está poniendo aquí en, pues sí, en este video, ¿no? Y bueno, aquí dice que la mamá se la pasa buscando a su hijo, y al final dice, nunca encontrarás a tu hijo, la policía no te ayuda. Y en televisión observas, o sea, te lo pone con una imagen que es esta que les voy a poner, pero, pues, ¿qué quiere decir? Pues que así es como lo va a, bueno, como lo ve en la televisión, ¿no? Al final, yo sé que tiene unas letras muy raras, pero dice, Entonces, ya nos están dando un contexto de que alguien ya llegó aquí a México como, pues sí, para hacer justicia o no sé, de alguna manera, eso de los pecados y los pecadores, y ellos se van a hacer cargo. Aquí ya tenemos el primer contexto de que usan una máscara, muy bien. Y es una máscara que tiene que ver con México, ¿ok? Pero aquí viene el último video que se ha subido en esta cuenta, que justamente lo subieron hace tres días. Aquí dice, en la descripción, Me borraron el otro video, pero les pido por favor difundir para poder encontrar a David, todavía tengo esperanza. Y en este video, básicamente nos están poniendo como una alerta Amber, que alerta Amber es cuando alguien desaparece, y pues lanzan esa alerta para todo el país, para donde sea que tú lo veas, pues, los reportes, ¿no? Aquí dice, el día, es que vean, todo esto tiene cosas. Dice, el día sábado 18 de febrero del 2023, o sea, hace 10 días, a las 11.38 pm, David, que es la persona de la que están hablando en este video, abandonó un bar en Guadalajara, Jalisco, con destino a su hogar. Muy bien, entonces nos pone como una foto de la persona. Ah, y fíjense cómo hacen un zoom en una persona que no tiene rostro, aparentemente, cuando se ve desde un inicio que están tomando como un video, pues, de una reunión con amigos, ¿no? Entonces se ve que hay una persona ahí que no tiene rostro, lo cual tiene sentido con los otros videos donde están diciendo que usan máscaras y demás. Dice, aproximadamente a las 12.26 sus amigos y familia le enviaron múltiples mensajes para asegurar que David se encontrara bien. Los mensajes enviados después de la 12.42 nunca llegaron al celular de David. Bueno, entonces preguntan, ¿dónde está David? Pasan algunos clips donde se supone que en las noticias están diciendo la noticia de David. Ahora, dicen ellos que su amigo se fue en una de estas aplicaciones de que tú contratas un coche y llega por ti y te lleva a tu casa, ¿no? Como si fuera un taxi. Y que este conductor, dicen que presuntamente está relacionado a que David no aparezca, entonces nos ponen los datos. ¿Cómo se llama? Sexo masculino, da 35 años, rasgos característicos, pelo castaño, tez blanca, ojos marrones. Aquí por unos segundos ponen algo que dice fecha de muerte 26... No, 28 de agosto del 2021, cuando se supone que David se perdió el 18 de febrero del 2023. Entonces, ¿cómo tiene sentido eso? ¿Saben? Si murió el conductor antes de que desapareciera David y tiene algo que ver ahí. Se supone que a la casa de los padres de David les llega una caja. En esta caja tiene las llaves del carro de David, que tampoco tiene sentido porque... ¿Por qué tendría llaves del carro si se fue en un taxi? ¿Saben? Ok, bueno. Entonces dice un rosario y una notita. ¿Qué dice esa notita? Dice, para exterminar al pecado hay que eliminar al pecador. Y se supone que en esa caja también tenía una parte del cuerpo de David. Ok, entonces seguimos con el contexto de los videos anteriores, donde ya vimos que son gente así como con máscara, que están eliminando a los pecadores de alguna manera. Y esto como de, pues, quitarles partes de su cuerpo también tiene que ver. Entonces, aquí nos van a entender también que no son personas los que están haciendo esto. ¿Por qué? Nos ponen una breve, pues sí, como una imagen, donde nos van a entender que son los gorio. O sea, no sé si lo estoy pronunciando bien. Los que están haciendo esto aquí en México. Ahora, si te vas a Google a buscar qué son los gorio, dice aquí. Los gorio son fantasmas provenientes de la mitología japonesa, cuyo nombre se descompone en dos. Go, que significa honorable, y Ryo, que hace referencia a un fantasma o espíritu. Los gorio son los vengativos fantasmas de aristócratas, especialmente de aquellos que fueron martirizados en vida. Fueron muy comunes en el periodo de Heian. La creencia popular dice que son capaces de realizar venganzas catastróficas desde destrucción de cuerpos hasta la invocación de tifones y terremotos. Entonces, se están refiriendo a que no fue una persona quien le hizo esto a David, sino los gorio. Como que llegaron aquí a México a hacer ese tipo de venganzas, pero lo están haciendo con máscaras que tienen que ver con cosas mexicanas. Porque incluso hay otro video, me parece que fue el segundo, que también nos ponen como una llamada de estas cintas perdidas, así como episodios perdidos. Y que ellos la rescataron, que supone que es una llamada al 911, derivado a una amenaza que llegó aquí en México. Por la cual nos dieron un anuncio, así como oficial, que decía, ciudadanos de la República, las líneas de emergencia se encuentran actualmente saturadas y ha tratado de comunicarse con una autoridad. Se les solicita no hacerlo hasta nuevo aviso. Luego, la amenaza conocida como forasteros ha sido catalogada como un riesgo menor. Sin embargo, les suplicamos que mantengan un toque de queda hasta que la situación sea controlada. También se nos pide tener a la mano tres objetos indispensables. Uno, una linterna o cualquier fuente de luz. Dos, un ARMA, pero que no se va a restar aquel que use un ARMA más potente. Y número tres, un rosario, ¿ok? Se ha autorizado a dar a conocer el primer audio registrado sobre los forasteros. Se pide mantener discreción y es este que les voy a poner. Yo también empecé a sentir como que alguien rompería, que alguien está aquí con nosotros. En alguna ocasión, llevamos de salida y el presión de la luz. Y yo me lo he creado que nos pasaron. Presión de la luz y se... Y en esta ocasión, se supone que este testigo fue capaz de recrear la máscara de... La persona que estaba como atacando. Y es una máscara del ángel de la independencia. Entonces, pues todo está relacionado a cosas de México. Pero pues son fantasmas, a lo que nos están diciendo fantasmas japoneses. Que llegaron aquí a hacer venganzas catastróficas. Entonces, está muy extraño. Bueno, ahora, nada más como dato, les voy a poner aquí al final, ya para completar. El caso de David, la alerta Amber y demás, no se preocupen que no, no es real. O sea, esto es como una serie de terror analógico, más o menos. Porque si tú buscas, no hay nada que tenga que ver con esta desaparición. Entonces, de eso no se preocupen. Yo, de todos modos, por cuestiones de YouTube, no quise poner completo los datos, ni la imagen, ni nada. Porque, pues bueno, ahora sí que no puedes distinguir que sí y que no. Y como son cosas que en realidad sí pasan. O sea, estoy usando cosas que sí pasan para volverlas... Pues sí, una historia de terror analógico. Pues por eso no lo puedo poner. Pero bueno, si les gusta este tipo de videos, este tipo de terror analógico, Pueden seguir esta cuenta, la verdad está muy padre. Entonces, pues bueno, ¿qué opinan? ¿Y lo que opinan? Porque yo lo vi, y aparte que está editado súper bien, pensado súper bien, me gustó mucho. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando muchísimos besos y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye. Besitos.